Lo mío era ser libre. Por eso era re buena pasar la cimada y juntarme con amigos más grandes que sabían pasarlo bien. Y en eso, conocí al Dylan. Un mino bacán, rico, que me tenía como en las nubes. Ya nos besó muy rico. Ay, sale mentiroso, te cuento que el vecino me mató a las minas. No hay nada que ver, de hecho es la primera vez que lo vi. Sí, claro. Oye, ya, ¿sabéis qué, Dylan? Yo me tengo que ir porque a esta hora yo ya salí del liceo y yo debería estar llegando a mi casa y mi mamá me va a retar. ¿O tú caché que es media bujona? Ya, pero supongo que mañana nos vemos de nuevo. Oye, aquí es tiempo. Ya, ya me tengo que ir. Ya, por favor. Chao. ¿Y tú? ¿De dónde vienes? Del liceo. Esa facilidad tuya para mentir. Ni te arrugas. ¿Qué te pasa? Pasa que me llamaron de tu liceo contándome que has faltado casi todos los días de la semana. Y que estás a punto de repetir por segunda vez el cuarto medio. Cabra irresponsable y mentirosa. Bueno, pero es que no me gusta el liceo. ¿Qué querés que le hagas? Da lo mismo. Si te cargo no iré al liceo. Desde mañana yo misma te voy a ir a dejar todos los días. ¿Me escuchaste? Oye, yo no soy una cabra chica. Tengo 18. Cuando te conviene, eres mayor de edad. Desde mañana yo voy todos los días. ¿Entendido? Llevaba semanas sin poder juntarme con el Dylan y ya me estaba desesperando. Por eso, cuando se dio la oportunidad, no dudé en llamarlo para que me viniera a ver. Entra, entra nomás. ¿Oye tu mamá? ¿No está? ¿Segura? Sí. Sí. Está linda tu casa, ¿eh? Falta una foto mía por ahí pegada, sí, yo creo. Puede ser, pero... Para eso tenés que hacer mérito. Ah, sí. ¿Y cómo? ¿Cuáles serían? La escurría es gratis. Estaba tan embolada con el Dylan en ese momento, que me dejé llevar olvidándome de todo. Ya que nunca llegué a pensar que ese momento marcaría mi vida para siempre. No me importa. Renata, ¿qué te pasa? ¿Por qué no sales del baño? Nada, mamá. Pero dime qué te pasa, pues. Nada, una no puede estar tranquila en el baño. Ya, está bien. No te podés tomar. Pero ojalá que no estés metida en algo raro, ¿me escuchaste? ¿Qué? ¿Qué? ¿Aló, Dylan? ¿Dónde está ahí? ¿Qué? ¿Cómo que está ahí embarazada? ¿Se le hicimos una pura B? ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, mucho, pues. ¿Cómo sé yo que después de que estuvimos juntos no te metiste con otro? ¿Qué estáis diciendo? Yo no me he metido con nadie. Bueno, ¿y quién más segura eso? ¿Ah? ¿Yo, po? ¿Quién más? Bueno, no sé. Pero lo que sí dice es que yo no puedo asumir algo así, Renata. Ni yo tampoco. ¿Acaso crees que yo quería tener una guagua? Mira, ¿sabes qué? Me da lo mismo lo que tú pensís. Pero yo no me voy a hacer cargo de esa guagua, ¿ok? Pasaban y pasaban los meses. Y yo hacía todo lo posible para que no se notara que estaba embarazada. Pero sabía que tarde o temprano mi mamá se iba a enterar igual. Y así fue. ¿Ya estás lista? Sí. Ya, vámonos rápido porque tengo que volver rápido a la casa. ¿Qué te pasa? Ay, nada, es que me duele un poco la guata. Con tanta leceria que comís, ¿cómo no te va a doler? Pues ya vamos. Ay, es que no puedo. Ay, pero Renata, ¿tanto te duele? Ay, mamá, me duele mucho. Mira, Renata, si estás haciendo todo esto para no ir al liceo, te digo el tiro que no te va a funcionar. Ay, mamá, me parece que una contracción. ¿Qué? ¿Una qué? ¿Qué dijiste? Ay, mamá, es que estoy embarazada. Y, y los guaguos ya van a nacer. ¿Cómo que embarazada? ¡Abre mierda! ¿Cómo puedes hacer una cosa así? Mamá, por favor, después me retayé y lléveme al hospital. ¿Qué van a nacer? ¿Qué duenda? ¿No te gustó? ¡Ya camina, porque camina un tránsito! ¡Ya! ¡Te gusta! ¿Qué le pasa al niño que no para de llorar? No sé, ya le di papá y lo mudé. ¿Y qué hago? Voy a buscar al papá para que lo calme. ¿Es verdad que este niñito no tiene papá? Escucha que soy cruela. No, tú fuiste la tonta que te dejaste embarazar. Te jodiste la vida, así que asume. Renata, hola. Hola y chao. Renata, espera. Quería saber cómo estás y cómo está la guagua. Yo estoy bien y la guagua también. Qué bueno. La puedo ver aunque sea. Ya, pero es la corta. Ya, mucho. Me tengo que ir, que estés bien. Renata, yo... Renata, quedaste de llegar hace una hora y no cumpliste. Soy colorienta. Oh, estaba viendo unas amigas que no había hace tiempo que tiene, Malo. Es que tú ya no eres como tus amigas. Tú tenías un hijo. Un hijo que se durmió hace poco porque no paraba de llorar. Ya, entonces está todo bien. Me va a costar. No, tú primero vayas a escuchar. Ya, ¿y de qué querías hablar? Ya, yo no. A ver, Renata. ¿Qué pasa? ¿Trabajo estabais tomando? Ay, mamá, no hay que ver. Tú estás como mea loquita, ¿eh? Renata, tú no entiendes nada. Bueno, ¿y qué tanto? ¿Crees que no me acuerdo que tú hacías lo mismo cuando me dejaste con la abuela? Llegas y pasajos, vete. Soy muy cara dura. Me voy de esta casa con mi hijo. ¿Ah, sí? ¿Y a dónde te vas a ir? No te aguanto más. Aunque no tenía dónde ir. No iba a volver a la casa de mi mamá, ni menos le iba a pedir ayuda al Dylan. Sabía que estaba sola, pero a la vez no sabía qué hacer. Disculpa. Hola. No puedo evitar acercarme y preguntarte si estás bien. Dime, ¿te puedo ayudar en algo? No, no se preocupe. Sí. Sí, estoy bien. O sea, tú no estás bien. Mírate. Mira, ¿te puedo dar un consejo? Yo creo que mejor te vayas a tu casa. Este barrio no es muy bueno y es peligroso que estés sola acá con tu abuela. Sí, sé. Bueno, permiso. Disculpa, mira, no quiero que pienses mal, ¿ya? Yo sé que nosotros no nos conocemos, pero insisto, insisto en pedirte que por favor te vayas a tu casa. Mira, si vives cerca yo puedo acompañarte, no hay problema. Si vives lejos puedo pagarte un taxi, ¿de verdad? Es que la verdad es que yo ya no tengo a dónde ir. ¿En serio? Jorge me ofreció alojamiento en una pieza de una pensión en donde él vivía. Y yo acepté muy agradecida, pero eso no fue lo único que me ofreció. Muy bien. Bienvenida, humilde morada. Bueno, mira, no es un hotel cinco estrellas, pero te puedo asegurar que acá vas a estar súper tranquila. Tú y tu guagua, ¿ya? Muchas gracias. No te preocupes. Y también quiero decirte que puedes quedarte todo el tiempo que tú estimes conveniente, ¿ya? Yo puedo hablar con el dueño de la pensión y no hay ningún problema, ¿ok? Me voy. Renata, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Renata, con respecto a lo que te comenté sobre tu guagua, yo sé que tú querías lo mejor para los dos. Así que ojalá que pienses muy bien mi oferta. Bueno, ahora sí me voy. Adiós. Jorge me ofreció dinero a cambio de entregarle a mi guagua. Para que una pareja de amigos de él lo adoptaran. Yo sabía que no era la forma más correcta de hacerlo. Pero sus amigos no habían podido tener hijos y estaban desesperados. Por lo que Jorge me aseguraba que mi guaguita iba a estar bien y yo podía retomar mi vida como una joven normal. Que era lo que más deseaba. Para que me dejara de molestar, le pedí a Dylan que nos juntáramos a hablar. Más encima, yo ya había tomado una decisión acerca de nuestra guagua. A ver, tú me estás diciendo todo esto para que te deje molestar, ¿cierto? No, Dylan. Bueno, igual puede ser, ¿po? Pero para mí es la mejor opción. Aparte que mi guaguita va a estar bien y yo la puedo ir a visitar cuando quiera. Pero Renata, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo vas a entregar a nuestro hijo a un tipo que conociste en la calle? Mira, primero que todo, es mi hijo. Y segundo, si conocí al Jorge en la calle fue porque tú y mi mamá me dejaron botar y sola. Ay, a ver, Renata, yo sé que reaccioné mal, pero por favor. Pero nada. Yo ya tomé una decisión, Dylan. Yo lo único que te pido ahora es que te olvides que me conociste. Y que me dejé de molestar. ¿Cómo estás, Renatita? ¿Todo bien? ¿Cómo amaneció la guagua? Ah, muy bien. Pasa, quiero hablar contigo. Adelante. Buenos días. Buen día. ¿Y tú quién eres? Mi nombre es Dylan. Soy el papá. Señora, tenemos que hablar. Bueno, Renata, toma. Créeme que es la mejor decisión que pudiste haber tomado. Sí, eso creo. Igual me da pena hacer esto. Me imagino y es lógico, pero créeme que con el tiempo se te va a pasar. Ya, la vida te está brindando una nueva oportunidad, Renata. Sin tantas responsabilidades. Tú eres una niña todavía. Bueno, nos tenemos que ir. Te espero afuera. Renata, despídete luego, por favor. Nos tenemos que ir, ¿ya? Mira, mientras antes lo hagas, es más fácil para todos. ¿Bueno? ¿Y cuándo voy a poder volver a ver a mi guaguita? Eh, no sé, pero yo voy a avisarte, ¿ya? ¿Te despeiste? Ok. Este no va a ningún lado con mi guagua. ¿Cómo que es tu guagua? ¿Qué te había imaginado, torrante? ¿Qué significa esto, Renata? Yo no sé. Yo soy la mamá de Renata y usted no se va a llevar esa guagua a ningún lado, ¿me escuchó? Si no, voy a llamar a Carabineros para contarle las irregularidades en las que anda, señor. Escúchame una cosa, señora. ¿Por qué me hicieron esto? Porque a pesar de todo lo malo que ha pasado, de las cosas feas que nos hemos dicho y de lo mal que me he portado contigo, yo soy tu madre y te amo. Y también amo a esa guaguita. ¿Y eso qué tiene que ver? Ustedes me dejaron sola. Eso fue un error, hija. Pero podemos corregirlo. Podemos empezar de nuevo. Yo quiero que vuelvas a la casa. Yo te voy a apoyar con todo. Con mi mamá decidimos comenzar de nuevo. Y fue la mejor decisión que pude haber tomado. A pesar que estuve a punto de cometer el peor error de mi vida. Ya. Tranquila. Pero gracias a ella y al Dylan no lo alcancé a hacer. Ahora solo quiero estar conmigo, Aguita. En mi casa. Y el tiempo dirá qué va a pasar con el Dylan. Aguita. ¿Qué pasa?